Tú pensaste que sin ti no iba a hacer nada Y por eso me mandaste a la fregada Y pensaste que sin ti no viviría Y ahora me burlo de ti y de tu vida Y ahora resulta que te la pasas tomando, bailando Y disfrutando con chavalos en los antros Y que ahora te vistes muy a la moda Y que todos se les viven por dedicarte a una rola Ahora verás lo que dice la gente A ver si así se te quita lo corriente Que andabas bien peda, que andabas borracha Que ya ni te acuerdas que andabas a latas Que le echaron algo a tu bebida Que lo que la gente dice es pura mentira A otro perro con ese hueso ¿Cómo piensas voy a creerte eso? Aquí me doy cuenta que lo más feo en la vida Es la cruda femenina Hoy regresas pidiendo que te perdone Que fuiste tonta, que te portaste muy torpe Que tarde te diste cuenta mamacita Que ahora estás abajo y yo arribita Pero querías empinarte las bucanas O botellas de tequila también de cerveza helada Por ahí dicen que hasta las mesas bailabas Y que ya en tu punto pedo como dicen te cantabas Ahora verás lo que dice la gente A ver si así se te quita lo corriente Que andabas bien peda Que andabas borracha Que ya ni te acuerdas Que andabas a latas Que le echaron algo a tu bebida Que lo que la gente dice es pura mentira A otro perro con ese hueso ¿Cómo piensas voy a creerte eso? Aquí me doy cuenta que lo más feo en la vida Es la cruda femenina Que andabas bien peda ¡Gracias!